En Amós 4.4 y en Oseas 4.15 es mencionado juntamente con Betel como asiento de un falso culto a Dios. ¿Entendemos algo más y ahora? Por eso Dios les decía que lo negaran ya de una vez. Donde era lugar de culto a Dios, pasó a ser lugar de culto a Satanás. Satanás ya había hecho su cambiazo y había conseguido llevar a la gente al camino totalmente opuesto al de Dios. Suplantando lo que Dios ya tenía allí. Nuevo comentario bíblico. Nos vuelve a hablar también de Elías y Eliseo van al Jordán. Nos habla de Gilgal, evidentemente no la que estaba situada en el Valle del Jordán cerca de Jerico, sino otra cerca de Betel. No la dos, sino la uno. Descendieron a Betel. Sanda supone que estaba cerca de Valsalisa, bien en Kirbet Sarisiyech, nos dice 25 kilómetros al norte de Lida, o en Keftuelt, 28 kilómetros al norte de Lida. Y sugiere que Gilgal era, Gil-Hileyech, a 11 kilómetros al oeste de Keftuelt. El relato parece indicar que el Señor había dado a conocer su plan no solamente a Elías, sino también a Eliseo y a los hijos de los profetas. Ya veis que una vez más, ahora nos vuelve a situar este Gil-Hileyech, a 11 kilómetros. Está a 11 kilómetros de todos lados. Pues, ¿qué aparece ahora aquí? En este Western Palestine, que ya veis qué curioso emblema tiene, del cual hemos hablado en distintas conferencias. Esto no es nada nuevo, es del año 1838, si no recuerdo mal. Vamos a ver que nos aparece también la palabra Gil-Gil-Gilia, perdón, Gil-Gilia, que es Gil-Gileyech. Y ya veis que el nombre va cambiando dependiendo del tiempo también, ¿no? Y ahora vamos a entrar en esta enciclopedia bíblica, traducida totalmente automático, estaba en inglés, se traduce al español, y nos hace referencia a Gilgal. Bien, aquí nos habla un poco de lo que hemos dicho ya sobre el nombre, donde aparece Gilgal de Josué. La dos. La dos. Luego nos va hablando de más cosas, el famoso santuario en Gilgal, esto debemos tenerlo presente, algo se hacía ahí, allí, ya lo veis. Sigue hablando, todo esto os lo paso despacio, porque si queréis leerlo después de teniendo las imágenes en casa, pues perfecto, nos vuelve a hablar de Betel, la conjunción con Gilgal, ya veis, Gilgal por Betel. Y, bueno, sigue haciendo mención a Gil-Gileyech, no está lejos de Silo, y después nos dice también a Gilgal por Jericim, otro lugar, bueno, en fin. Aquí tenéis toda la historia al respecto para que podáis buscar detalles, otros Gilgals, ya veis, hay más. Y, eso sí, cerca del Jordán. Aquí tenéis el mapa donde aparece, no sé si lo veis, esto es algo actual ya, extraído de internet, donde vemos que está marcada Gil-Gileyech, que es esto de aquí, que es la actual Gil-Gilia, y abajo, no sé si os dais cuenta, que verticalmente, si vamos hacia el sur, encontramos Betel. Pues bien, aquí tenéis además coordenadas, etcétera, de ese lugar. Ahora nosotros vamos, una vez situados con Gilgal, y que estas cosas extrañas pasaban en estos lugares llamados Gilgal, y nos centramos en uno en concreto, y ya veréis luego por qué, nos vuelve a llevar a que, arriba, como abajo, reflejo de Orión. Pues bien, ¿recordáis esta imagen que ya mostramos en su momento, donde las montañas de la zona, entre ellas, esos sombreados que causan vistas por satélite, forman en hebreo ciertos nombres bíblicos? Pues, entre ellas está, ya lo sabéis, Luz, que era Betel, también aparecía Efraín, Hashem, nombre de Dios. Pues bien, Jerusalén lo veis indicado a la derecha, o sea, ahora, si lo viésemos en comparativa con los mapas que hemos visto antes, es como si hubiésemos cogido el mapa y lo hubiésemos hecho caer hacia el lado izquierdo. Si, el norte está a la izquierda aquí. Exacto. Por tanto, mirad bien, esto que, evidentemente, quien quiera creer que es una casualidad que estos nombres salen porque sí, pues que lo crea, que lo crea. Si alguien cree que el hombre ha tenido la facultad, el poder de transformar las montañas, cortándolas, yo no sé cómo, para que salgan los nombres tal como aparecen, pues, enhorabuena, vaya pedazo de hombres deberían hacer esto. Quien no quiera reconocer que Dios ha marcado la tierra con su nombre, que no lo crea, pero ahí está, ahí está. ¿Qué hombre es capaz de hacer esto? Nadie. Pues, después de ver que hay este sello de que la tierra es de Dios y justo ese lugar, muy concretamente, y ya hemos visto el porqué tantas veces, ahora nosotros vamos a terminar con un vídeo. Un vídeo que, mientras lo estáis viendo, Ángel nos lo irá comentando porque lo ha preparado él mismo. ¿Sabéis? Él me llamó, me dio una serie de nociones sobre unas cuestiones de las que estábamos hablando, me planteó unas cuestiones y a partir de allí empezamos a tirar del hilo. Y realmente lo que sospechamos, pues resulta que es verdad. Lo que vais a ver ahora os va a dar la comprensión que Satanás solo ha plagiado las cosas de Dios. Luego lo vamos a comentar más después de ver este vídeo. Con lo cual vamos a terminar prácticamente. Pero mirad ya el título que os hemos puesto. Este vídeo es Orión, Israel, pirámides. Dicho así diréis, ¿Cómo? ¿Pirámides en Israel? ¿Ha habido pirámides? Bueno, vamos a comentarlo después porque ahora lo que vamos a hacer es entrar el vídeo y mientras vais viendo unos mapas en los cuales Ángel ha hecho un montaje espléndido vais a comprobar que realmente las casualidades no existen. Cuando quieras, Ángel, todo para ti. Bueno, voy a intentar, vamos a parar un momento para preparar el vídeo, pero voy a intentar coordinarme con la sala y porque no tiene sonido lo tendré que ir comentando yo. Hablas de la sala de conferencias virtual, lo digo por los que esto no lo están siguiendo, no lo seguirán en directo. Aquí estamos viendo la disposición de las ciudades como hemos dicho antes, Gilgal, Betel y concretamente el nombre de Dios y Jerusalén concretamente el lugar de la crucifixión. Ahora vemos unas ampliaciones de lo que sería el punto rojo del monte Gilgal que es como describe la Biblia al norte de Betel de donde descendió Elías ahora vemos la ampliación de Betel con los tres puntos rojos que están dentro de las tres montañas que forman el nombre de Jesús, el del nombre de Dios, perdón y abajo la ampliación de Jerusalén con el punto rojo que es el punto de crucifixión de Jesús según los descubrimientos de Ron Wyatt y el punto amarillo encima de la esplanada de las mezquitas que es donde estaría el templo de Salomón en su momento. Y ahora vamos a las pirámides y diréis ¿qué hacen las pirámides aquí? Las de Egipto ¿eh? Las de Egipto Las que forman el cinturón de Orión Exacto. Si estas pirámides las giramos exactamente 140 grados al este o sea, menos 40 grados al este y las colocamos encima de estas tres ciudades que os hemos mostrado vais a ver una más que sorprendente coincidencia. Como podéis ver al hacer transparencia en las pirámides de Egipto hay una concordancia entre Gilgal Betel y Jerusalén casi en el centro de las pirámides. Volvemos a poner el nombre de las ciudades y ahora haremos un pequeño dibujo alrededor del perímetro de estas tres pirámides para que quizás con el dibujo hecho por ordenador y haciendo una cruz cruzando los vértices veremos como el centro centro de la pirámide cae casi justo en las zonas por no decir justo en las zonas donde está marcada las tres ciudades. Si seguimos aplicando la inclinación que hemos visto de 140 grados y nos quedamos sobre todo con la última en lugar de la crucifixión vamos a ver que coincide exactamente con la inclinación desde el punto de la crucifixión hasta el punto donde estaba el templo de Salomón y justamente en la parte derecha del templo que es la entrada del templo que es donde estaba el que en el atrio en la vacro y el altar de sacrificio que simboliza Jesús. Yo no sé cómo se se ha quedado el cuerpo pero yo cada vez que lo veo me quedo clavado. ¿Veis que la inclinación es 40 grados negativos también? Justo 40 hacia el este es un nombre más que bíblico el número de Dios también. ¿Qué es la imitación? Creo que ahora lo tenemos bastante claro. Pues nada. Bien, pues sabéis cuando uno ve esto es cuando realmente se queda sin palabras y bueno me las he de buscar para decir lo que ahora debo decir porque realmente es algo que cuando vimos cómo coincidía nos quedamos realmente perplejos. Si podemos alegar de que no, es que las pirámides se construyeron como reflejo de Orión y eso es lo primero y esto ha sido una copia tenemos un grave problema porque ¿qué estaba antes? ¿Las pirámides o los montes? Cuando vemos el monte donde aparece el mismísimo nombre de Dios ya no digo el de Betel y los demás sino el mismísimo nombre de Dios montañas de unos 900 metros de altura que son cordilleras que es una serie de montes seguidos que no es solo una montañita y ya está donde hace ese sombreado en el cual se muestra el nombre de Dios y vemos como todo superpuesto encaja a la perfección con la disposición de las estrellas del cinturón de Orión ¿quién pensamos que estaba plagiando? ¿quién? desde luego si esa coincidencia en esos lugares es así ahora entenderéis y es lo que vamos a tratar en la próxima temática ¿por qué Dios eligió Jerusalén como su ciudad? que evidentemente algo ya sucedió allí muchos años atrás antes de los jebuseos cuando había un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec Salem lo que fue Jerusalén ¿por qué Dios había elegido ese lugar? ¿por qué Dios había puesto además su nombre en esa montaña? ¿y por qué Gilgal estaba justo ubicado allí como círculo de piedras? otro monte y Elías desciende de allí o sea ahí debía estar adorando con Eliseo viviendo no sé pero desciende de allí es el principio del viaje y Elías no adoraba a dioses falsos los falsos ya veis que son amonestados en otros textos por tanto bueno yo creo que después de ver esto cualquier persona que tenga un poco un poco de entendimiento en sus cabezas se deberá plantear seriamente si Dios existe o no existe si esto lo han hecho los extraterrestres o quien lo ha hecho que los egipcios venían de donde venían o no venían y darse cuenta después de analizar todo lo otro que hemos presentado que solo hay una explicación lógica coherente y absoluta únicamente indecible con encontrar estable que es que Dios Dios ha hecho las constelaciones Dios tiene su trono en Orión y ha hecho el reflejo en la tierra donde precisamente se muestra una vez más que tal como decía Jesús hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra porque que se muestra que se muestra en la tierra que se muestra en la tierra Gracias por ver el video.